Como digo, una semana muy intensa. Empezamos el sábado 12, el domingo 13 y después nos pasamos al día 16, en la siguiente actividad, con el pregón. Recordadlo, porque como decía al principio, esto ya lo he contado yo en otras ocasiones, pero tendremos el pregón del concurso. La cargo de Francisco Viedma, de Paco Viedma, que es el presidente de la Federación Provincial de Peña. El día 17, ya el tercer año, que Ángel Solana y Marcos Cruz, con el ballet español de Linares, montan su festival flamenco La Cabria. Y ya el 18 y el 19, final de Cantel Libre y final de Tarantas. Dentro de la final de Tarantas, también el concurso Fernando Medina, que como sabéis, va destinado a premiar a los jóvenes cantadores, a los jóvenes valores del flamenco, que son, pues bueno, la cantera y la gente en la que depositamos las esperanzas para que esto de las Tarantas y del flamenco siga para adelante. Como digo, una semana entera de actividad por delante, para disfrutar del flamenco de forma especial. Es cierto que aquí en Linares, durante todo el año, intentamos sacarle el mayor partido y disfrutarlo, pero en esta semana, pues como no puede ser de otra manera, en torno a esta edición del concurso, pues un montón de actividades para los amantes del flamenco. Este año hemos formado lo que sería la primera orquesta flamenca de Andalucía. No se ha hecho todavía en ningún sitio, ni se ha consolidado en ningún sitio de Andalucía. Y por primera vez la hemos traído con el flautista flamenco, que es ganador del premio Filó en el concurso internacional del Cante de las Minas de la Unión, que va a realizar un seminario junto con su guitarrista. Para todos los interesados, ya se han apuntado bastante gente. Y bueno, ya estamos a la espera de que llegue el sábado para disfrutarlo. El seminario, durante el seminario, que el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 7, montaremos obras de diferentes estilos y palos del flamenco, como tango, alegría, bulería. Y también estrenaremos una de las obras que ha compuesto el artista para estrenarla aquí en Linares. A las 8 de la tarde, que es lo que ya está abierto al público y además de manera gratuita, vamos a realizar el concierto de todo lo que hemos hecho durante el seminario. Y también Óscar de Manuel hará un par de temas con su guitarrista de su espectáculo. La entrada es completamente gratuita y bueno, se pueden sacar la entrada dos horas antes la taquilla del Teatro Cervantes. Os lo recomiendo, la verdad, porque es un evento que es algo muy novedoso, muy nuevo y ojalá que se pueda consolidar como la primera orquesta flamenca de Andalucía con sede en Linares. Y bueno, ahora el día 13, ¿no? Sí. El día 13 que se llamaba Cositas de nuestra tierra. Es un concierto que realiza Sonia García por la Peña Plomo y Plata, en el que se ha dividido en dos partes. Una que es una parte de música española de pasadoble y otra parte que es flamenco, flamenco puro en el estado más puro. Y bueno, la entrada creo que eran 7 euros y 5 euros y están ya a la venta también en su peña. Y en la taquilla del... Bueno, y en la taquilla del Teatro Cervantes, sí, eso lo habrá antes. Y después, y continúa eso, como digo... Sí, realmente experiencia no hace falta porque la idea del seminario es experimentar desde cero el flamenco. Habrá gente que ya sí tenga experiencia, pero la idea es experimentar desde cero el flamenco. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de estar en Málaga y se montó la orquesta, más o menos lo digo que vamos a hacer aquí, pero justo en dos horas. Entonces, bueno, a lo largo del día se enseñarán cómo formar la orquesta, da igual también qué instrumentos apunte, porque no importa el instrumento, puede ser de cuerda, de viento metal, de viento madera. Y la experiencia en el flamenco no es necesaria, porque de hecho el seminario es para eso, para adquirir esa nueva experiencia y, bueno, experimentar un poco todos los palos más importantes del flamenco. Por eso no necesita experiencia en el flamenco, efectivamente. La idea del artista, además, él está muy encantado con el recibimiento, está muy agradecido también al ayuntamiento por el trato, por todo. Y la idea de él es que la primera orquesta que se consolide en Andalucía flamenca tenga sedes linares. Entonces, la idea es que intentemos seguir para adelante con la orquesta. De hecho, ya hay gente que preguntaba si se podía continuar o solo el día 12. Entonces, creemos que sí, que seguirá hacia adelante. ¿Cuántas personas van aquí ahora mismo, inscritas? Pues la verdad que creo que treinta y poco. No sé asegurarte porque se van recibiendo correos también. Hay muchos que piden información. Y, bueno, mucha gente que cree que es flamenco puro y que si no sabes tocar flamenco no se puede apuntar nada. Esa idea quita de la cabeza. Vamos a experimentar flamenco, como decía antes, desde cero. O sea, que da igual que no tenga experiencia o incluso que no te guste el flamenco, porque también hay un trocito que, si vais a lo veréis, que el juego de tronos por bulería. Así que son cosas que, bueno, se incluyen dentro de las obras que no tiene por qué ser flamenco flamenco como lo conocemos.